¡Vamos, Ruyas! Estás acercándose a tu posición. Te recomiendo moverte. ¡Exacto confirmado! ¡Lo queríamos caer ahí! ¡Contrato de carroñero localizado! ¡Yo volaré el pajar! ¡Objetivos listos! ¡A trabajar! ¡Suscríbete! 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 ¡Contacto! Estación médica por ahí Entrega de armamento, se dirige hacia allá Acercando punto de reunión Soldado enemigo acercándose Sistema Trophy desplegado ¿Qué alguien tomé? Marcando punto de reunión Estás perdiendo terreno Tiempo de contrato agotado Objetivo perdido Enemigo entrando en el área ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Arribos en la zona! ¡Ajúrate! ¡Me están disparando! Ordenadas marcadas Tienen una entrega de armamento en camino ¡UAD enemigo arriba! ¡Contacto confirmado! Gas acercándose Reubicando zona segura ¡Arribos en la zona! ¡F�ачando humo! ¡Pas de torno! ¡Ajúrate! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acaba el tiempo! ¡A la zona! ¡Objetivo! ¡No! 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 El gas está aproximando Contrato cumplido Buen trabajo allá afuera Faltan algunos Reagrúpense en la zona segura Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Coordenadas marcadas Coordenadas marcadas Caja de suministros identificada Marcando su ubicación Gas avanzando Nueva zona segura localizada Siguiente objetivo localizado Siguiente objetivo localizado Un equipo enemigo se está cazando Mantente alerta Contacto confirmado Contacto confirmado Ahí viene el gas Ahora todo depende de ti Ve por la victoria Faltan algunos Reagrúpense en la zona segura Contacto confirmado Vamos al lugar objetivo Olvídalo Olvídalo Contacto confirmado Contacto confirmado Marcando nueva zona segura Mejora esa puntería Idiota Marcando punto de reunión Olvida el contrato Estás entre los 10 Sigue así ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete! 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 Estás entre los cinco. Mátalos a todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aseguraremos la victoria la próxima vez. El enemigo se llevó esa victoria. ¡Suscríbete!